Y todo gira en torno a la táctica en el equipo de Unai Emery. Para que lo entiendan los aficionados, la bajada de Alcácer y las otras que tienen la punta de ataque hace que hoy quite a un punta de su 1-4-3-3 y genere más superioridad en el centro. Cuatro futbolistas hay, entre otros parejos y trigueros, palabras mayores. Pero luego, lo más importante de este Villarreal, Juan, las bandas, tanto Foy como Estupiñán, un futbolista que ya hemos destacado en temporadas anteriores, le van a dar muchísima profundidad. Por dentro van a querer el balón y por fuera lo que van a intentar es buscar rápido a los dos puntas. Un Villarreal que además, viéndolo desde esta perspectiva en 3D, se ve perfectamente como lo que va a buscar siempre es arrebatarle el esférico al equipo de Pellegrini para marcar el ritmo de juego. Un once muy parecido al que puso en el Bernabéuco ante el Real Madrid y le quitó el balón. Y luego Mandi, un centrocampista más con balón, lo conocemos todos, lo conoce Pellegrini, no nos debe sorprender. Y que me da pie.